Bienvenidos, una nueva edición de Con la Bolsa Nombran en Marbella. Que me dicen que vengo mucho por Marbella y lo que les queda, ya verán, me van a ver pero constantemente. Y estoy nada más y nada menos que en el campo de Río Real. Que acabo de saludar a Antonio Gómez Cava que es un viejo amigo y conocido y me ha hecho mucha ilusión encontrarme aquí con él. Y también me ha hecho muchísima ilusión encontrarme a Begoña Sánchez Mayendía que tiene una empresa que les va a encantar. Hola Begoña, encantada. ¿Cómo se llama tu empresa? Costasol Deluxe Transport. Evidentemente te dedicas al transporte de gente que juega al baloncesto y que va al fútbol y que va a... Vea, cuéntanos, ¿a qué se dedica tu empresa? Al transporte de lujo y luego tenemos la parte especializada para el golfista. Entonces en el golfista tenemos para los dos casos, el que busca algo más de lujo y el que busca algo más económico. Entonces hacemos todos los traslados de golf para ellos durante su estancia aquí. De un lado a otro, los lleváis a cualquier campo... Desde el aeropuerto, los llevamos al hotel y luego cada día estamos con ellos llevándoles a los campos y trayéndoles de vuelta. Oye, 19, ¿también la lleváis? No, se lo damos en el autobús. Ah, vale. Ah, eso es bueno, ¿no? Qué verdadero. Eso es muy bueno. Exacto, eso es tío en nevera, entonces cuando terminan de jugar ahí mis compañeros, los conductores... Les van dando todo lo que necesitan. Les van dando una cervecita. Que además agradecen que no te puedes imaginar. Sí, sí, yo lo he agradecido ahora que acabo de llegar. No, pero bueno, esto suena así muy sencillo y muy fácil, pero debe ser súper complicado, ¿no? ¿Mueves qué? Lo complicado es que cada grupo por la mañana te dice a qué hora quiere volver. Porque aunque ellos tengan una idea, cuando llegan luego de repente se dan cuenta de que prefieren quedarse a comer en el campo después de jugar. Entonces a partir de ahí es cuando empieza la logística y la tarea diaria de nuestro director de tráfico, que es una máquina... Y sabe. Para que lleguen cuando ellos quieren. Y adaptándonos un poco a las circunstancias. Genial, genial, genial. Eso es lo más complicado quizá de la operativa diaria, ¿no? Para con los golfistas hablo. Pero hablas de transporte de lujo, no solamente de golf, ¿no? Hablo de transporte de lujo, efectivamente. Estoy hablando de golf porque estamos aquí en Río Real y estamos especializados, estamos hablando de temas de golf. Pero la parte lujosa es porque las calidades de los vehículos tienen wifi a bordo, tienen USB para conectar los móviles. Todos los conductores, como has podido ver, el autobús que ha venido aquí. Sí, lo he visto ahí, lo he visto ahí, sí. Y entonces prestamos un servicio bastante exclusivo, ¿no? Siempre adaptándonos a lo que el cliente quiere, a su disposición y estas cosas. ¿Con qué trabajáis? ¿Cliente nacional o cliente internacional? Internacional, principalmente. Tenemos muchas agencias nacionales, que son DMC, que son las que nos traen. Pero el cliente final, el pasajero, es extranjero, casi todo. Reino Unido, por supuesto, es el... Es lo que más hay en la Costa del Sol, ¿no? Es lo que más hay en la Costa del Sol. Pero bueno, está creciendo mucho el mercado escandinavo, cada vez más. El ruso, los alemanes están creciendo mucho también. Genial. Los clientes son los que quieren que les cuidemos desde que llegan. No quieren estar preocupados de tener que alquilarse un coche, de esperar colas, de tal... Y es sentirse arropados cuando llegan. Al llegar al aeropuerto, si es la primera vez que vienen, pues ver una cara y ya decir, ah, vale, ya estoy en casa y ya estoy cuidada, ya me van a mover. Pero tú no te dedicabas a esto. Tú me has confesado que además eres periodista, ¿verdad? Sí. Yo de profesión soy comunicadora audiovisual y periodista. Fíjate. ¿Y has decidido esto por qué? ¿Un tema familiar o qué? Por mi vida laboral, me ha ido trayendo hasta aquí. Nunca he dicho que no a ninguna oportunidad profesional. Me encantan los retos, me encanta viajar. Y yo estaba en Ibiza antes de venir para acá. ¿Ah, sí? Hace dos años. Estaba en una empresa de marketing online. Nada que ver. Nada que ver. Y cuando me llamaron de la empresa de aquí, de Costa Sala de Luz Rampo, me pareció muy interesante. Principalmente porque ya la zona... Perdón. Porque ya la zona me enamora. Yo soy original de Córdoba, mis padres están en Córdoba. Ahí te ha salido un poquito la centra de Cielo de Córdoba. Es verdad. Ha sido así, ¿eh? Me pasa mucho, me pasa mucho. Y mi hermana vive aquí, entonces tenía muchas ganas de volver aquí a la costa. Y el sector, el mundo del lujo me apetece mucho. Mis padres son golfistas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú no? Yo no. Yo estoy intentando. Pues eso se puede cambiar. Además, mi primer clínic fue aquí en Río Real y me enamoró. Y poco a poco estoy intentándolo. No se me da mal, ¿eh? Bueno, eso dicen, no sé si es por... Pero no se me da mal. Mejor todavía, si no se te da mal porque te engancharán más, ¿eh? Mi hija y mi mujer y yo estamos enganchados. Yo hago así porque las tengo ahí, como siempre, ustedes lo saben. Bueno, entonces, estás empezando con el golf. Llevas solamente dos años en la empresa. Llevo solamente dos años en la empresa, sí. Pero... De verdad que no es por... Perdona, que he cometido un error. Te he dicho yo que pusieras el tuyo en silencio y se me ha olvidado poner el mío. No hay problema. Ya. No es porque esté ahora mismo aprovechando para, obviamente, contar los servicios que hacemos. Pero es que, de verdad, me apasiona lo que estoy haciendo. Me encanta el turismo, me encanta conocer gente de muchas nacionalidades. Y además es muy fácil hacerlo aquí porque cuando la gente viene aquí viene a pasárselo bien. Viene a disfrutar. Entonces tiene una actitud muy alegre, muy contenta. Y cuando tú tratas con este tipo de público, te hace tu trabajo mucho más fácil. Yo estoy 24 horas al teléfono, pero no me pesa. ¿24 horas? 24 horas. Y digo 24 horas literalmente. Yo y mi equipo, ¿eh? Claro, claro. Mi compañero, el director de tráfico, ya te digo. El pobre, él sí, porque es el que está con todos los coches, dónde está cada coche, a qué hora llega y todas estas cosas. Pero cuando un cliente va a cenar y a Puerto Banús y quiere volver a las 2 de la mañana y se le ha alargado un poco, tal, pues te llaman. Que será lo habitual, ¿no? Es muy habitual. Claro. Pero bueno, la flexibilidad es uno de nuestros valores, así que... Tenéis que estar ahí constantemente, claro. Sí, 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 sí. Pero yo te digo que no me pesa. No te pesa porque la gente es muy agradable y está siempre dispuesta... Cuando no se puede porque no se puede, no hay problema. Venga, vale, no pasa nada, no pasa nada. Está muy bien. ¿Se puede saber cuánta gente estáis moviendo al año, más o menos? No. No te puedo decir en cantidad de personas, no te lo puedo decir. En cantidad de servicios, miles. Claro. En lo que llevamos de año, llevamos 2.000 servicios. Tú fíjate. Realizados. En lo que llevamos de año. Estamos en mayo, estamos hablando de 10, 15 servicios diarios, supongo. Sí, y en grupitos de entre 10 y 20 personas. O sea, que hace del cálculo. Multipliquemos, multipliquemos, multipliquemos. 10, 15 servicios... A ver, para eso estudié ciencias. Pues te toca. 10, 15 servicios, 10 personas, 150 personas al día, 150, 1.500, 15.000, 45.000... Posiblemente estáis superando las 60.000 personas al año. Una barbaridad de gente, claro. Y cada año más, ¿eh? Y cada año más. Cada año superándonos más. Vamos ampliando flota, vamos renovando flota. Sí, eso me figuro que será imprescindible, claro. Imprescindible. Tampoco puedes ampliar mucho, mucho la flota porque el invierno existe. El invierno está aquí. El invierno no viene el turista. ¿No viene aquí? ¿O no viene tanto? Sí, pero no viene tanto. Para nosotros no tanto. Es verdad que nuestra temporada alta es primavera y otoño, precisamente por el golfista. Claro, que es cuando juega más. Pero el diciembre y enero y febrero, esos tres meses, baja mucho la cosa. Entonces, claro. Yo pensaba que iba a ser temporada alta. Fíjate, qué curioso. Diciembre y enero, como hace tan buen tiempo y tal. No es cuando viene la gente, claro. No, no. Se nota justo en otro momento. Sí. Bueno, pues vamos a seguir hablando, si te parece, de tu empresa y de a lo que os dedicáis. Pero ya me han hecho una seña que estamos sobre tiempo y entonces solo recordar, bueno. Si quieres jugar en una parte, en el centro de España, hay un campo de golf que se llama Cabanillas Golf, que te va a encantar. Son 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias y 18 bolas como no andas con cuidado. ¿Sabes quién es mi, cómo es, Mr. Shopper? Mi padre. Ah, sí. Es el que le digo, papá, ve por favor a jugar allí mis padres los dos. Pues yo le invito a jugar, yo le invito, yo soy socio, que juegue conmigo, yo soy malísimo jugando, pero se lo va a pasar bien, se lo va a pasar bien porque soy un tío amable, simpático y tomo las cervezas del final como nadie. Sí, yo también, te la voy a agradecer. Ahí lo vamos a estar. Y empezamos ya un programa que ustedes más o menos estarán viendo en este momento en Guadalpín Manús, aquí al lado, a la vuelta. Descanso, disfrute y golf. Primera edición con José Ángel de la Casa, les va a encantar. No es un hombre que tenga cosas que contar. Tiene millones de cosas que contar y merece la pena que lo vean. Volvemos, pero ya, ya mismo. Ya, 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 ya. Escuchas Coaching Golf Radio. abiquen, haz click en mañá blijcaldá. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Y ya, 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 ya. ¡Gracias por ver! ¿Puedes mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Yo tengo que recordarles, ah no, aquí estamos de vuelta, que me he anticipado y yo tengo que recordarles algo que mi regidora me iba a enseñar, pero me lo ha quitado No, que no, que es una broma, que me acuerdo Si usted quiere una propiedad, usted quiere comprar una propiedad por aquí, llame a Centuri21 Centuri21 le va a resolver lo que usted quiera Y específicamente Centuri21 Antilla con dos oficinas en Madrid, pero que trabaja en Marbella No le quiero decir como trabaja, es una cosa espectacular En Barcelona Y si usted quiere en Las Palmas, Centuri21 Dunas le va a resolver también el tema perfectamente Y además, además mencionar siempre a algo imprescindible, además en este programa ¿Tú sabes que la Ciudad Europea del Deporte 2018 está en España? No me digas ¿A que no lo sabes? No ¿Y tú sabes que es Guadalajara? Guadalajara es la Ciudad Europea del Deporte 2018 y nosotros vivimos allí Así que el Ayuntamiento de Guadalajara tiene 150 eventos a lo largo de este año Hace nada, hace unos días, tuvo la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica, nada más y nada menos La reunión de la Federación Española de Golf se produce en septiembre de este año ahí, en Guadalajara Y ahí esgrima, fútbol, gimnasia rítmica, baloncesto, balonmano Todo eventos internacionales, claro, es la Ciudad Europea del Deporte 2018 Pero sigamos hablando de deporte, sigamos hablando de deporte A ver, yo te he anticipado que te iba a contar algo aquí Pero sin decirte cómo es Es cierto el rumor que corre Madre mía El otro día me contaron una deuda que me hizo mucha gracia Que era, no era aquí, era en otra parte de España Y decían, no, nosotros trabajamos mucho con gente que llega y tal Y llega aquí, se supone que viene a jugar al golf Y vienen con las bolsas, vienen con todo, tal, no sé qué Y nosotros les llevamos a todos los sitios menos a los campos de golf Porque realmente vienen a otra cosa ¿Eso te lo has encontrado tú en tu compañía? ¿O realmente manejas golfistas que vienen a jugar al golf? Tenemos de todo, ¿eh? De todo, ¿verdad? Tenemos de todo, esto es la costa del golf y tenemos de todo Pero sí, nos ha pasado mucho Que por la noche nos avisan de que al día siguiente Van a dejar la partidita de golf Van a dejar la partidita de golf, ¿no? O se nos quedan dormidos por la mañana Y mi pobre compañero tiene que estar llamándoles a la habitación Porque si no pierden el tea time y estas cosas Porque han tenido una noche Porque han tenido una noche, aquí hay mucha actividad Hay golf nocturno, ¿no? Hay mucho golf nocturno Y entonces, como tienes tantas opciones Y tanta para todo, para relajarte, para divertirte Pues sí que tenemos muchos grupitos que se lo pasan muy bien por la noche Y entonces prefieren descansar al día siguiente O sea, que vienen a jugar al golf, pero no juegan al golf Pero no juegan al golf Prolongan mucho el hoyo 19, ¿no? Sí Bueno, bueno, bueno Anedotario tendrás, vete acordando Seguro que puedes contar alguna anédota Bueno, mis compañeros seguro que pueden contar mucho más Pero no hay grupo que no se olvide algo en el autobús ¿Ah, sí? Sí O sea, siempre Pero es que hasta palos sueltos se los han dejado ¿Palos sueltos? Palos sueltos Pero si vas a jugar, ¿dónde está? Entonces ahí tenemos que hacer, pues, maravillas Porque tiene que volver corriendo a devolverle su palo Porque ese señor tiene que utilizar ese palo para jugar Porque lógicamente no las estáis esperando durante las cinco horas que están jugando No Vais a otro lado, ¿no? Claro, claro A no ser que quieran una disposición que también hay muchos Que vienen directamente del aeropuerto Quieren dejar los palos y el equipaje Hasta que terminen de jugar antes de ir al hotel De esos hay muchos también, ¿eh? Que vienen directamente a jugar al golf Y el último día directamente del campo para el aeropuerto También hay muchos golfistas que vienen exclusivamente a jugar al golf Y a conocer todos los campos de la costa ¿Con qué campos trabajáis? Que lo hablábamos, pero... Bueno, con muchos Nosotros, principalmente mi cliente es el turoperador de golf Y nosotros los llevamos a todos Pero aparte de Río Real, que está además increchiendo Cada vez los traigo más aquí Valle Romano es muy potente Alcaidesa, San Roque Me encanta Alcaidesa Yo siempre lo digo, ¿eh? Pero es un campo que me gusta una barbaridad Sí, sí A nosotros nos piden que los llevemos mucho allí Y la gente queda encantada La gente queda encantada Cabo Pino, también hacemos mucho Cabo Pino Sí, la verdad es que tocamos todos los campos de golf Un amplio abanico de posibilidades Estamos hablando aquí de cuántos campos, ¿80? Más, ¿no? 100, 150 No, es verdad Sí, puede ser, alrededor de 80 El padrón se lo puede decir No sé si son 76, 80, 82 Estamos hablando de Alcaidesa, que está en Cádiz Quiero decir, hay un abanico muy grande de posibilidades Claro, pero nuestra base, al estar en Estepona Toda esa zona la llevamos muy bien Y al ser un servicio de lujo El golfista que juega en Alcaidesa O en Sotogrande O en Valderrama Es un golfista que te exige Ponerle los minibuses más premium Que agradecen las calidades Las prestaciones de cuero Los asientos un poco más amplios Sí, además cómodos Y eso es imprescindible Claro No te voy a preguntar precios Pero, ¿se puede llegar al lujo A un precio razonable? Absolutamente En el golfista sí Para el golfista sí Yo te hablo de que entre unos 50 y 80 euros por persona Si juegan ¿Y los llevas de un lado a otro? Todos los días O sea, si hay un grupo de 10 personas No pagan más de 50 euros por persona Por todos los traslados Es decir, aeropuerto más Ponte una media de cuatro campos de golf Que es quizá lo que más hacemos O sea, que sale casi como alquilar un coche aproximadamente Más barato Más barato Más barato Si haces un cómputo general Claro, tú Cuando alquilas un coche Estás cinco días Te sale más caro Que tener un autobús privado para ti Porque además tienes que echar el gasoil O la gasolina, etcétera, etcétera Vas de un lado a otro Son muchos kilómetros De esta manera Estás acompañada Con un servicio estupendo Te están dando la cervecita al acabar Que me lo decías En el propio autobús Te llevan directamente a tu hotel Donde ya te relajas O donde corresponde También decíamos A un precio más que razonable Y te traes gente desde el aeropuerto directamente Yo hablaba con un hotel Precisamente para hacer un transfer Y es mucho más barato contratarte a ti Que siempre y cuando sea un volumen de gente Que hacer un transfer de hotel Desde el AVE, por ejemplo A un hotel de Marbella Es más barato Sí, mucho más barato Sobre todo cuando son de grupos De más de ocho Te sale mucho más económico Porque al final Nosotros ponemos los precios En base al volumen A la distancia Al número de personas que haya Y si te pones a calcular Sin duda te sale mucho mejor Es verdad que hay mucha gente Que prefiere alquilarse el coche Pero cada vez menos Y vuelvo otra vez Me reitero en el golfista Cada vez más los turoperadores de golf Casi todos ofrecen los dos servicios Alquiler de coche O tener un servicio de transporte privado Y noto la demanda increchente De utilizar el transporte Porque le sale al final O lo mismo o más barato Y pueden pues eso Pueden beberse su cervecita Antes y después Sin necesidad de preocuparse De tener que estar conduciendo Tienen la flexibilidad De que nos llaman Y nos dicen Venga pues en una hora Por favor estar aquí Y van mucho más relajados No tienen que preocuparse de aparcar No tienen que preocuparse de muchas cosas Y una de las cosas Que más odio Después de jugar al golf Es no poderme tomar una cerveza Porque me tengo que montar en el coche Conducir Y ese es el gran problema Y eso se agradece mucho Sí ¿Sabes dónde se agradece mucho También tomar unas cervezas? Nosotros tenemos dos sitios estupendos En la carrera Un sitio seccional Que en cuanto vengas por Guadalajara Te vamos a invitar A disfrutar de un programa De un programa Y además de una cocina exquisita Y con un acompañamiento magnífico Y un servicio estupendo Y luego hay un sitio ya tradicional En nuestra vida Que bueno En la carrera llevamos menos Pero llevamos 115 ediciones De programas Que se dice pronto Ya ves Pero el Dublín House Es como nuestra casa Es el otro gran sitio De Guadalajara Justo en la Plaza Mayor Justo en la puerta Al lado del ayuntamiento Pero literal Y ahí pueden disfrutar Dublín House Pues no Disfrutan una cocina Que hace Herminia Que es además De la chef La dueña Junto a Arel Un polaco Extraordinario Que es su marido Y hacen una cocina Súper divertida Buenísima Y extraordinaria Y me están poniendo Que se me olvida algo Pero bueno Lo cuento luego A la vuelta No les digo nada más Que eso Ah bueno Y no olviden una cosa El grupo La Máquina Con los cuales hemos estado Trabajando en todo Madrid En unos programas últimamente Y donde seguramente Volvemos muy pronto Una cocina exquisita Pero son veintitantos restaurantes En Madrid Una cosa espectacular Cuídense Chao Escuchas Coaching Golf Radio Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número Me he dado cuenta tarde de que me estaban viendo a mí y no a esta señora Pero ya hemos cambiado Nos hemos reubicado Y ahora ven a Begoña Que es mucho mejor que verme a mí Que me tiene muy visto Por cierto Si quieres tener visibilidad En tus redes sociales El mejor negocio que puedes hacer es contactar a mi negocio web Mi negocio web te va a generar las mejores redes sociales Que puedes encontrar nunca Y no solamente visibilizarte Sino que te va a dar una viralidad tan grande Que no vas a poder absorber el número de clientes que tienes Vas a tener que crecer exponencialmente Tenemos que hablar Ahora cuando termine hablamos Si se nota Mi negocio web es mío Y la verdad es que lo hacemos muy bien Además contamos con una baza importante Que tenemos 120.000 seguidores Usted que nos está oyendo señora, señor Nos sigue Y esos 120.000 seguidores son muy fieles Y evidentemente les comunicamos las excelencias de nuestros clientes Porque merece la pena Así que estoy seguro que eso os va a ayudar muchísimo Si os decidís por nosotros O por cualquier otra empresa Que tú vienes de marketing online O sea que sabes de lo que hablamos Y además Esta marca, mi negocio web Pertenece a una empresa que se llama Coaching Golf Anda Como la radio y la televisión Pues sí Qué poco originales somos Coaching Golf Coaching Golf y Puma Es nuestra empresa Puma porque Somos muy pocos originales Puentes María Luna Puerta María Luna Puentes Mari que es mi mujer Puerta Mariano que soy yo Pumas Y mi pobre padre que murió Que era Puerta Mariano también Ya, eso me lo dejo para luego Y bueno Nos dedicamos a qué Coaching para el Golf Pues sí, sí, sí Así empezamos Con una marca completamente Y una manera de ver las cosas Completamente nuevas Pero también hacemos Coaching ejecutivo jugando al golf Que esa es la idea Coaching personal Coaching deportivo jugando al golf Pero si tú No te has iniciado todavía En el mundo del golf Lo necesito Estás en ello Pero no te atreves a hacerlo jugando al golf Tenemos una segunda marca Que se llama Juego Interior Somos los mismos Pero lo hacemos en el sofá de tu casa En tu despacho O en la carrera O en el Dublín Puedes venir perfectamente a hacerlo allí Y hacemos una sesión Que te va a colocar en tus objetivos Y rápidamente los vas a obtener Y esto no es publicidad en cubierta Es directa Ya, ya, ya Es directa Porque llevaba ¿Qué nada ves tú? Llevaba dos años Y de pronto me he acordado Que tengo una empresa Que no la publicito a mí mismo En los programas El Colmo Oye, cuéntame Hablando de tu empresa Que es lo realmente importante Y los servicios que estáis dando De cara a... Bueno, yo en mi empresa Soy la directora comercial Bueno, pero... Pero bueno Si eres directora comercial Estoy tan involucrada Que es como si fuera mía Los comerciales Nos involucramos a fondo En las empresas Y es como si fuera nuestra Y no, no, no serías La directora comercial No solamente dais este servicio Tú me contabas que además Si necesitan cualquier otra cosa Lo van a encontrar en tu empresa ¿Cierto? Sí, efectivamente Descríbelo tú Que yo no me lo sé Bueno, parte de nuestros servicios Aparte de los paquetes De los que te hablaba De traslados Para los grupos de golfistas Que esto es Aeropuerto más X campos de golf Por un precio cerrado En base al número de personas Claro Hacemos excursiones Para La gente que viene aquí de vacaciones Y quiere ir un día a conocer Ronda Que está a una horita de aquí Pues los llevamos Les enseñamos Ronda Les incluimos Si lo desean Una visita a una bodega Que prueben los vinos Que vean cómo se hace el vino de aquí Que es muy español A Tanger A Gibraltar Entonces Es una opción también Para los grupos de golfistas Que vienen con Con sus parejas O sus niños Que son non-golfers Los non-golfistas Entonces es una opción O Para un día de relax Que tienen entre Jugada Entre partida y partida Si tienen un día en medio de vacío Pues le proponemos siempre esta opción ¿No? Si es que Estar aquí una semana y jugar todos los días Llega a ser un poco pesado Tienes de Y sobre todo si vienes acompañado Yo Yo jugaría todos los días Pero mi mujer y mi hija nunca Juegan todos los días Efectivamente Entonces esa es una parte importante Es una muy buena opción Que le damos Y cada vez más también Los turoperadores Como Si van a otras ciudades Que por cierto Si me permite Voy a aprovechar Para hacer un llamamiento A todas las empresas de transporte De otras ciudades Que no sea la costa del golf Aquí como te comentaba Todas las empresas de servicio Ya no solo de transporte Estamos muy concienciados Y muy adaptados al golfista Pero me encuentro con el problema De que el turoperador extranjero Que ya me tiene a mi como referencia Que está acostumbrado a tratar conmigo Trae a grupos A otras ciudades Que no sea la costa del golf Ni las empresas de transporte Tienen los paquetes De transporte Que es al final Un atractivo muy bueno Ni está pensado Para el golfista Entonces Es un Ahí Me encuentro con esta dificultad Que me encantaría Que Compañeros del sector Del transporte Por favor Pensar en el golfista No es difícil Encontrar ese servicio En Madrid Lo estábamos hablando No existe ese servicio Yo creo que O por lo menos Yo no lo he encontrado Yo no sé tú Que conoces Estoy en ello Estoy en ello Claro Por eso Estamos hablando Yo hablaba Por otras circunstancias De cara al mundo del golf Con Con Directoras de recursos humanos De hoteles de cinco estrellas Para el lujo de Madrid Que están uno enfrente del otro Con lo cual Más claro Imposible En el medio de Madrid En el medio de Madrid Al lado de Al lado de De la cámara de diputados O sea Más fácil No lo he puesto Y Ese servicio No lo tienen Porque yo estuve Precisamente preguntando Por un grupo De un cierto nivel Que necesitaba Y no lo había No No lo había Lo podían crear Lo podían tal Pero no No había tabulado Y marcado Y con unos precios fijos Y con unas situaciones Como vosotros tenéis Es curioso Ya mismo Ya mismo Le voy a proponer A los dueños de la empresa Que montemos sede En los puntos Para Para los golfitos Es curioso Porque Madrid Están intentando Se está intentando Levantar como un destino De golf No solamente Costa del Sol No es lo mismo No hay el mismo Número de campos No hay el mismo Número de campos De la misma calidad Ni siquiera En los alrededores Eso es evidente Pero se está buscando Que sea un destino De golf Que la gente venga A ver el Prado Y que luego Pueda jugar al golf Y que pueda disfrutar De restaurantes De muy buen nivel Y Bueno Es increíble Que no haya ese servicio El que tú estás diciendo Es increíble Es increíble Por eso al final Acaban eligiendo Costa del Golf Como destino Para su golfista Por la comodidad El aeropuerto de Málaga Es maravilloso Te están haciendo señas Ya Sí, sí Que se nos ha acabado Pero volvemos ahora En la siguiente parte No, pero Es sorprendente Que no haya Esa posibilidad Y que además No se dé el servicio En la capital de España El tiempo Es otra historia Aquí Y lo tienes 350 días al año Magníficos Pero allí Se podía buscar Otras soluciones Mira que aquí La distancia Quieras que no Por toda la costa Están todos los campos Pero Pero sí que es verdad Que hay muchos golfistas Que se alojan en un hotel Y a lo mejor Juegan a 50 minutos En un campo Que está a 50 minutos Que luego la distancia No es un problema Porque para Aquí no lo es En Madrid No debería de serlo Tampoco Bueno Efectivamente no es lo mismo Las carreteras Están más saturadas Yo creo Pero bueno Ahora lo hablamos Ahora lo hablamos Y ahora me dicen Que recuerde Algo importante All2Chicas Tú necesitas unos pendientes De una bisutería exquisita Magnífica y tal Donde hay 3 o 4 diseñados Por aquella pequeñita Que es mi hija All2Chicas.com Un sitio Excelente Donde tienes que visitar Y encontrarás Todo tipo de bisutería Pero especialmente Aretes Pendientes Y luego Recordarte también Una cosa Que la semana que viene Seré un artículo mío De soygolfista.com.co Una revista Que se distribuye En toda Colombia Y que se distribuye En todos los campos Pero también Tú te registras En soygolfista.com.co Y te la mandan A tu correo electrónico Y la tienes No puedo decir Cómo se llama el artículo Porque me van a crujir Y todavía no lo he hecho Lo tengo que entregar ya Pero bueno Esta es otra historia Esta es otra historia Volvemos Ya mismo Pero ya mismo En cuanto consiga Encontrar Cómo se para esto Escuchas Coaching Golf Radio Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados en mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Juegointerior 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 es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso De desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario O ambos Con las sesiones de coaching de Juegointerior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Última parte Pero no definitivamente Porque estoy seguro Que esta señora Vendrá dentro de muy poco tiempo Si ella quiere Encantada Pues ya está Arreglado Ya lo tenemos Y además Te vamos a hacer Que te esfuerces En el tema Anecdotario Para que selecciones Las blancas No las negras Para que las cuentes Porque te hemos metido En un compromiso Con esto Sin querer Oye Por cierto Hablando de anedotario De cosas ¿Qué es lo que te piden Los golfistas? Yo no sé Lo primero que pediría Es dónde ir a comer Después de jugar Eso sin duda Marco también Que está por allí Que es el director De acto en España Lo decía también Esa es la pregunta Más generalizada Sí, sin duda Nada más llegar Es dónde podemos ir a comer Ellos saben Que la gastronomía española Es muy buena Y aquí se come muy bien Y entonces Quieren salirse un poco Del típico sitio De turistas En el que te ponen comida Más Entonces preguntan Oye Un sitio típico español Tapas típicas españolas Para bebernos un buen vino Para tomarnos una cerveza Eso siempre A mis compañeros Se lo preguntan mucho Y además Cuando tengo algún compañero nuevo Que el pobre No conoce A lo mejor bien O no sabe cuál recomendar Llama siempre a la oficina Oye Que me está preguntando Este grupo ¿Dónde lo llevo? Y entonces tenemos ahí Un listado De muy buenos restaurantes Que les recomendamos Porque tenemos Muy buenos feedback Y muy buen Muy buen Valoración Por parte del golfista Porque además Después les preguntamos Les llamamos Oye, ¿qué tal? ¿Nos ha gustado? ¿No os ha gustado? Y tal Entonces en base a eso Vamos haciendo nosotros Nuestra valoración Y vamos recomendando En base a experiencias previas De otros grupos ¿No? Y por supuesto Pubs De por la noche Discotecas Y esas cosas También te lo Te lo pregunto Sí, bueno Eso es lo más normal Además por lo que veo No son grupos de chicas Generalizados Sino grupos de chicos ¿No? Chicos Sin duda Sí La mayoría de los golfistas Son varones Y acto Que Marco está por allí Y lo hemos mencionado Varias veces Está buscando Una línea de negocio Solo y exclusivamente Con mujeres Ay, me encantaría Se podría cambiar Efectivamente todo eso Y dirigirse más A mujeres Que no se da No se da tanto A ver, si las tenemos Sí que vienen Muchos grupos de golfitas Pero bastante menos Bastante menos Es verdad que es el El hombre El que coge a sus amigos Y deciden venir Tres o cuatro días Y escaparse para jugar En el golf Y divertirse un poco Por la zona Desde cualquier punto De Europa Que se viene para acá También piden Cuando ya llega un momento En el que tienes Una relación ya de amistad Con el turoperador Y con el cliente final Perdona Cuando te llega el cliente particular Ya te acaban pidiendo de todo Entonces yo siempre tiro De Como todos mis clientes Son turoperadores Intento Intento ir pasándolos a todos Pero si no la menciono Me mata Mi hermana Él Es que Dios me mata También van a dirigir Un receptivo Aquí en la Costa del Sol Que se llama Executive Ball Booking Entonces cuando tengo Algún particular Que me pide recomendaciones O me pide algo extra Que no sea transporte Directamente Se los paso a ella Para que ella se encargue De ayudarles Y de En todo En todo En todo Ella es la que los atiende También es por supuesto Una clienta mía Entonces tengo que ir ahí Claro, claro ¿Y qué es lo que hace tu hermana entonces? Cualquier cosa Cualquier cosa que le pidan Sí, hoteles Restaurantes Actividades Alquiler de palos Alquiler de coche También Todo Hace un servicio completo Integral Para cualquier cosa Que necesites Es como concierge Claro Y durante la estancia aquí Pues se encarga De que no le falte de nada A medida que le van surgiendo necesidades La va cubriendo ¿Y tu hermana cómo se llama? Julia Julia Sánchez Mayendier Mi madre se llamaba Julia Te digo una opinión porque como te ha contado tanto No, ya Yo creo que ya me acordaré Pero vamos Mi madre se llamaba Julia Así que Soy seguro que es una excelente persona Porque tiene un bonito nombre Sí, lo es Esto Cuéntame ¿Hacia dónde va tu empresa En los próximos 5 o 10 años? Fíjate Tú llevas solo dos Y con eso ya cerramos Y tenemos paso Para que vuelvas dentro de unos meses Ya estamos bastante bien posicionados En el sector de lujo Pero Pero queremos posicionarnos más En el sector lujo Que quizás Somos Hay muy pocas aquí en la Costa del Sol Somos la primera o la segunda Y Seguir fomentando el tema del golf Seguir apoyando al patronato Seguir apoyando a Yacto Dándole servicios al golfista Y aumentar Y si podemos ampliar Sedes en las ciudades En base a la carencia Que estábamos hablando Pues por supuesto Nos encantaría Nos encantaría hacer eso Pero Pero ya te digo Es seguir cuidando al golfista Y Que el Sector lujo La persona que busca exclusividad Que busca Un servicio único Pues Pues piense en nosotros ¿No? Cuando viene aquí Y antes de que venga Perdóname que me pillé un virus La semana pasada Y todavía no se me ha quitado ¿Por? Un servicio único Exclusivo De lujo A un precio más que razonable Más que razonable Más que razonable Muchas veces me da Me da cosa hablar de lujo Porque la gente se asusta Y luego cuando ves el tarifario Dices Bueno Pero si es que al final Compensa de sobra ¿No? De sobra Lo que estabas hablando Compensa de sobra Y ya te digo Cuando Hacemos muchos grupos también Grupos de MICE Los congresos que vienen aquí Como Como el abanico De servicios Es muy variado Para un congreso Tenemos los coches ejecutivos Para los congresistas ¿No? Para los grupos Grandes Los movemos Para las cenas Las actividades que hagan Durante el día Estamos con ellos Durante todo el tiempo ¿No? Y en este caso Solemos asignar Un agente exclusivamente Para ese grupo Que está En ese hotel Como Pues no sé Don Carlos El Kempinski Con el Kempinski Hacemos muchas cosas ¿Qué se encarga? Se encarga exclusivamente De estar en contacto Con todos los conductores Con los agentes del hotel Con la agencia Que nos subcontrata Los servicios Entonces es un servicio Integral De gestión del transporte Genial Eso está muy bien ¿Tú te animas A venir en otro momento A charlar? Voy a ir donde tú quieras Pues ya está Lo hacemos En breve No sé cuándo será Pero si quieres Volvemos a charlar Y hablamos De ese endotario Vuelvo a repetir Que tienes que tener Que no has tenido En el cielo Y de todo lo que Que haya pasado En los últimos meses Y nos lo encuentras ¿Te parece? Sí Por supuesto Digo ya Sánchez May en día May en día Cuídese usted mucho Muchísimas gracias Por haber venido Y hasta el próximo programa Buenas tardes Y a mí Recuerda una cosa Nunca se acuestes Sin un sueño Ni se levantes Sin una esperanza Que es mi libro Mi libro Cómprenlo Por Dios Cuídese Chau chau Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido Y cuidado Situado en la zona Centro de España A 25 minutos de Madrid Los nueve primeros Hoyos de calles anchas Con significativos Obstáculos de agua Los nueve siguientes Todo un reto Para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica Academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo De fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Del fútbol Al balonmano De la natación Al tenis Del cárate A la gimnasia rítmica En Guadalajara El deporte Se vive con pasión Todos los colores Todos los deportes Toda la afición Guadalajara Ciudad Europea Del deporte 2018 Disfrútala Ayuntamiento De Guadalajara Desbordado Por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo Arrancar tu nuevo Proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos Personales No te dejan Disfrutar de la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Abresa No 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 Gracias por ver el video. ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. ¡Léanos! ¡Consúltenos! ¡Pase un buen rato de golf con nosotros! Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar!